Tendrán que estar atentos tanto César Landa como el resto de los elementos defensivos del equipo de La Trinca. Con el esférico Andrés Mendoza, busca con quién va a poner el centro. Ya le hace la pantera el movimiento, va para la pantera el balón. Antes llega, cuidado con el disparo, gol. ¡Gol! ¡De La Trinca! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guamerú García! Buena jugada, balón por arriba, filtrado, llegaba la pantera. Pero dice Guamerú, dame chance, dame espacio, va el disparo. Con un recurso, manda el balón al fondo, La Trinca ya gana uno por cero, Diana León. Sí, la verdad es que estos golazos son los que nos está acostumbrados el Guamerucito García a ver cómo le pega de pierna derecha. Gran toque, de verdad, de este gran jugador y lo está haciendo de manera perfecta. Lo que decíamos, que está teniendo mejor llegada de gol el conjunto de Irapuato y lo vimos en esta jugada. Así que, de alguna forma, le está dando esa, pues, energía que necesitaba el conjunto de Irapuato después de venir con esta derrota de visitante. Así que, bien por el equipo de Irapuato, bien por Jorge García, que lo está haciendo bastante bien. Siete minutos y ya La Trinca ganando uno por cero. Estamos en el ocho y de aquí va a ser importante para adelante ampliar la ventaja, a ver qué es lo que pasa. Cuidado, balón filtrado. Allá va a ponerle velocidad antes, bien la defensa alcanza a cortar porque Eduardo Vázquez llegaba para robar el esférico. Otra vez Guamerú dejando para la pantera. Este iba filtrado por arriba, pero hay una falta. Dice Rafael Bonilla, no señor, levántese, no hay nada. Jugada futbolera. Pablo Domínguez, otra vez para Mendoza. En el círculo de medio campo tiene que ir para atrás porque le llegaban a la presión abriendo sector de la izquierda con Noé Sánchez. Otra vez para la pantera, antes la defensa. Decíamos que para Irapuato era una buena prueba en sector defensivo, pues, para el equipo aromático también va a ser lo propio.